El SC250 es un sonómetro clase 1 equipado con una pantalla táctil capacitiva con la que con solo deslizar un dedo horizontal o verticalmente se puede acceder a todas y cada una de las pantallas. Una vez se empieza una medición, se pueden seleccionar las funciones a visualizar por pantalla, hacer zoom en los gráficos y cambiar el umbral de la pantalla pasa o no pasa de manera que los niveles por debajo de dicho umbral se muestren en color verde y los que están por encima en color rojo. Todo ello en tiempo real. Otra opción de la que dispone el SC250 es el Bacirase. Con dicha opción se realiza un borrado hacia atrás de los últimos 10 segundos después de realizar una pausa. A continuación se puede reemprender la medición o finalizarla. El SC250 es ampliable analizador de espectro por bandas de octava pudiendo realizar evaluaciones según las curvas NC y NR y también es ampliable analizador de espectro por bandas de tercio de octava. En los analizadores de espectro es posible hacer zoom en los gráficos, evaluar el nivel de cada una de las bandas y seleccionar entre las diferentes bases de tiempo. Además, no hay que escoger ningún modo antes de empezar a medir, ya que todas las funciones como sonómetro, analizador por bandas de octava y analizador por bandas de tercio de octava se miden y registran simultáneamente.